Hola gente, el día de hoy os voy a recomendar un canal que el tío del canal de... uy, es que soy tonto, el tío del canal es un amigo mío, vale, se llama Snipech666, sí, el número de satanás, es muy majo el tío, bueno el niño porque tiene, bueno no voy a revelar su edad, pero no tiene, tiene menos de 18, vale que quiero que os suscribáis al canal, su imagen es como algo del Minecraft, yo que sé, es algo del Minecraft creo, han subido dos shorts y un video largo, eso, y veo el canal con mucho potencial, mejor que el mío es la verdad, de momento, porque sabe editar, no como yo, que no sé editar, no sé ni decir hola en un video, no sé ni poner un mensaje hola en un video, pero eso, que os suscribáis, todos los que estáis suscritos en mi canal, suscribíos a ese canal, que es muy chulo, bueno, a ver, ha subido tres videos, sí, pero lo veo con mucho potencial, y en el primer video, vale, veréis, veréis que dice, haremos colaboraciones con otro youtuber, bueno pues, yo estoy incluido en esas colaboraciones, a ver, todavía no tenemos planeado que video hacer, pero hemos dicho, oye, vamos a hacer una colaboración, y eso, vale, yo seguramente, yo le he dicho que si aparezco en un video que me pongan como un, si fuera un tarabicho, o un personaje del Mindshipping Monster, pero bueno, creo que no podríamos hablar, porque veo sus videos y son como, que no hablan, ponen textos, y bueno, eso, también, otra cosa, veréis que en los videos, en los dos shorts, he comentado de ahí, eh, así que, eso, eh, suscribe, dale like, y suscribíos a mi canal y el de SNAILPS66, bueno, adiós.